Ok, el orden cronológico de este video puede ser un poco desordenado Los pongo en situación Tenemos la transmisión terminada Y los frenos también a excepción de este disco de aquí Entonces, ese es el contexto, ustedes ubíquenlo en los videos subidos Y ahora lo que vamos a hacer es llevarnos esta bicicleta al tema de este video Que el video de hoy es probar la bicicleta Para ver de todas las mejores que le hicimos ahora que es lo que va a pedir cambio Y ya, solo trayéndomela me di cuenta El descarrilador está, digamos, en un 10% de vida Y a buena hora me di cuenta Los frenos, la verdad es que por eso aún no he cambiado este Tal vez en el video de los frenos se haya visto muy rápido Pero aquí aún no lo he cambiado porque la verdad es que sí frena bastante bien Y de resto, obviamente, lo que también vamos a ver es que va a sonar esto en la ida Y vamos a ver si vamos a necesitar un tensor o extensión para la pata de cambio Ya que cuando la traía para acá Sí sonaba bastante O puede que sea el ruido de la cadena No sé, vamos a probarla Bueno, llevamos ya como un 15-20% de la ruta Y esto es la primera bitácora Entonces, en la bajada de Orozi La bajada que yo he grabado con música y todo Que es lisa Y súper empinada Que da un mirador Probé que estos discos en efecto son otra cosa completamente diferente a la que yo estaba acostumbrado Frenan tanto que en un momento casi me mato Entonces, sí, definitivamente se siente el cambio Y muchísimo, pero muchísimo, muchísimo El de adelante más bien, por dicho que no es tan nuevo O si no me hubiera ido hacia el frente De lo precisos y fuertes que están Pero obviamente, eso lo vamos a terminar cambiando en algún momento De hecho, en el video de los frenos ya se debió haber cambiado No sé si esto se va a subir antes o se va a subir después Se debería subir después Y de resto, tenemos que los cambios delanteros Tienen un problema y es culpa del desviador Como lo dije a la hora de salir El desviador ya está pidiendo cambio Y aunque aún así hace los cambios entre platos pequeños, platos grandes Le cuesta mucho saltar de uno a otro Dependiendo de la posición en la que esté con los piñones Y toca como tenerle maña Y si quiero bajar el pequeño Me toca saltar del grande al pequeño de un solo O si quiero subir al más grande Tengo que ayudarlo manteniendo presionado el shifter Pero, digamos, no es catastrófico el daño de ahí Y en la parte de atrás yo creo que sí vamos a necesitar una extensión Porque el cambio más chiquito no lo agarra El más grande sí, pero el más pequeño no Antes era al revés Antes el más pequeño sí, el más grande no Entonces me parece que la solución perfecta para eso va a ser una extensión Vamos a continuar con la ruta Y próxima actualización o próxima bitácora En el siguiente porcentaje Más o menos porcentaje 50 diría yo de la ruta Ahí ya podemos empezar a ver un poquito de mountain bike Porque aún no hemos visto nada de mountain bike Vamos a anotar estos ríos aquí Así que a ver si me sale este tipo de transición Bueno, 35% más o menos de la ruta Y de momento ahora lo que he visto es subir en este tipo de terreno Y la verdad es que es muy fácil La verdad es que es otra cosa comparado a antes Es mucho más cómodo El desviador ya no suena tanto No sé, tal vez es la relación en la que la tengo puesta Pero no suena tanto porque si pegaba la cadena en el desviador Ya no suena tanto También quería mostrarles Vean esto de aquí Qué loco lo que encontramos No sé si se nota Pero es el relieve Porque no está Pero el relieve De una conchita O sea que A la altura a la que estamos Pueden ser fácilmente unos 2.000 y resto Tal vez 1.800 metros Y En algún momento Esto estuvo bajo el agua Es Impresionante Es muy loco Y Qué jeta haberlo visto Ahí Bajamos Llegamos a Navarro Y ahí ya Vamos para la casa Pero no hay ríos No tenemos que pasar por ríos Para que se tranquila Sí Chao ¿Sí se ahogó? Sí, mamá que vio la noticia Pero no lo han encontrado, creo Claro ¿Sí lo encontraron? Encuentran al joven arrastrado por el río de Norosí Según la versión de quienes acompañaban a la víctima El joven de 26 años de edad Se encontraba nadando en el río Al momento que fue arrastrado por una corriente Perdiéndose de vista Luego de más de una hora de operativo El joven fue ubicado en las cercanías al lugar Donde ocurrió el incidente En buen estado de salud Tras haber salido por sus propios medios de río Ah, no se murió No, el mae salió O sea, se lo llevó la corriente Tuvo mucha suerte Se lo llevó y la corriente lo llevó Por el medio de todas esas piedras Ese río se puede ver En el momento En el video del embalse Porque ahorita estamos subiendo el embalse Se puede ver Justo después de que arreglamos el pasador En la primera cuesta Bueno, sí Donde se daña el pasador Ahí se puede ver claramente Creímos Porque la situación ahí De la gente que estaba Era muy tensa Muy, muy, muy tensa Creímos que Que no Que ahí había quedado Porque ese río O sea Llevaba una corriente Psyquísima, madre Pero no se murió Madre Se tuvo una suerte Que en su vida Se vuelve a meter borracho Un río Porque por eso fue Que lo arrastró, madre Siempre que venimos aquí Es como sinónimo de Siempre que venimos aquí Es como sinónimo de muerte Pero Como que siempre se queda A esto Bueno, sigamos Ok Como 45% Y La bitácora Para este porcentaje De la ruta Es que Iba en plato mediano Con Verdad Más o menos En la mitad También de los piñones Y verdad Ya se ponía ruda La cuesta Y es un dolor ¿Por qué? Porque otra vez El descarrilador Que No puedo pasar De mediano a pequeño Entonces Para poder Aguantar mejor La subida Me toca Poner manualmente En el plato grande Y el shifter Poniéndolo obviamente También en el mismo Irme cuesta abajo Para que enganche Y saltar Del grande al pequeño Un desmadre Una ridiculez Entonces Creo que De todo Hasta el momento Eso viene siendo Como lo que más Está pidiéndome A gritos Que ya Entonces Esa es la única Actualización Para esta bitácora 45% Lo más seguro La próxima actualización Sea en las paredes Está muertísima Pero por si acaso Solo voy a hacerle zoom Me dan una serpientita muerta Me dan ganas Hasta moverla De ahí Madre No Para que no quede así Como Integrada Al camino ¡Gracias! 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 ¡Que rica! ¡Jale a ver una vuelta! ¿No les llegan? ¡Ah, mamoncita! ¡Parece! ¿Como no le van a decir la Suiza centroamericana? nada más, es un montón de parajes verdes con vaquitas ¡Aquí estamos! A ver si esta vez la logramos subir ¡Aaah! ¡Qué serota! ¡Made! ¡Me falla la transmisión! ¡Made! ¡Pero qué es eso! ¡Made! 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 Voy a sostener el pedal porque quiero que vean ¡Vean esa mierda! ¡Ah! ¡Ya se soltó! ¡Dio esta vara! ¡La subo porque la subo! ¡La subo! ¡Uh! ¡No voy para atrás! ¡Porque la subo! ¡Aaah! ¡La transmisión! ¡Qué pincha madre! ¡Vean la pata al cambio! ¿Dónde picha se está agarrando? ¡Nada! ¡La subo en el plato del medio! ¡Me vale una pinta picha! ¡Vean! ¡No sube! ¡Ya dije! ¡Me da igual! ¡Pero yo esta mierda! ¡No! 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 ¿Que pasa de grande! ¡No! 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 ¡하고 con la piedra! ¡Suscríbete! 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 Verse es picha madre Y el mismo para mí ¡Hu! 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 ¡Ajá! Por la derecha madre Todos idiotas por el centro nos habíamos ido No, es exacto Entonces Bájela caminando Sí Voy Yo creo que mientras más lento más difícil Porque más se mueven las llantas No pude mantener el equilibrio Es que mientras más lento se baja Más cuesta Más cuesta Pero voy a bajar este asiento muy estúpido también Más cuesta Más cuesta No sé si se ve pero está O sea, varias veces peor Que en la bajada anterior Está Como bajar en arena seca Es arena seca Pero sí Pero sí, es mil veces más fácil Bajar con el asiento abajo Más cuesta Esa vara ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creí que me iba a mandar un pedalazo ¡Gracias! 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 Déjenme decirles ¡Completamos el embalse! ¡Sin caídas! ¡Espercances! ¡Con fotos! ¡Videos! ¡Disfrutandolo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cortar! Y ahora toca subir orozzi pero, después de eso toca batidito entonces corto aquí vídeo lo siguiente que van a ver es Oyo descompuesto Yo descompuesto, arriba de Orozi, no creo que pase. Próxima toma, batido. Veníamos subiendo Orozi, paramos un momento porque mi sillín estaba muy bajo. Y se escuchaban unos gatitos muy fuerte. Y yo, ay, qué lindo. ¿Cuál qué lindo? No puedo creerlo. Gatito. No, aquí hay unos gatitos abandonados. No quiero ni hablar del tema. Que me pone de muy mal humor, demasiado mal humor. El día está siendo muy lindo y... Ah, están bostezando. Y no es justo. ¿Cómo andan mis bebos? Todos vivitos, todos coleando. Usted es el más enfermito. Uy. Y hay uno que está patas arriba que se ve que es el que más chile está de todos. Usted también está todo chile. Sí, sí. Aquí por dicho, el de la casa justo de enfrente, donde estaban puestos en el basurero, nos abrió. Y parece que va a tener contacto de quién puede llevárselos o quién puede ayudarlos. De resto, Josué llamó a una veterinaria o algo así para ver si los pueden venir a recoger. El punto es que de ahí ya esto, ¿verdad? Tiene una importancia y un peso bastante grande. Una hora después, ya por dicha, todos están alimentados, limpios, en su cajita, bien y publicado en todas partes para que esta responsabilidad tan grande llegue a la persona correcta. Ok, después de haber dejado a los gatos en el lugar más responsable que pudimos encontrar en ese momento, pero asegurándonos de que tengamos contacto a futuro con él por si acaso, ya subimos Orozi. Aquí estamos. Así que, subida completada, yo el cambio es así en dos por uno. Por cierto, el señor del lugar fue tan amable de darnos una bebida, por lo que al parecer ya no va a ser necesario el batido. No lo tomamos antes. Así que, transición. A ver en dónde estamos en unos cuantos minutos. Fresquito de casa en mano y ruta 100% terminada. Esta es la bitácora del 100% y podemos, yo diría que resumirlo en que nos urge cambiar ya sea el desviador o ponerle una extensión a la pata de cambio. Más que todo el desviador, yo diría que el desviador es la principal prioridad, valga la redundancia, porque si no nos pasa aquí y se tensa mucho la pata, ese desviador nos va a costar más caro de lo que cuesta en sí un desviador si no lo cambiamos. Esta ruta yo diría que es exigente, no tantísimo, pero si es exigente, entonces pues no siento que, por ejemplo, si lo andamos del diario se nos vaya a quebrar o algo así. Pero, sí es cierto que si quiero volver a hacer otra ruta ligeramente exigente, ese desviador es muy peligroso tenerlo. Entonces, eso es la bitácora. Literalmente es eso. Lo demás que les puedo decir son detalles. Eso es absolutamente todo. Muchas gracias por haber visto el video. Muchas gracias por haber visto... Esto fue como un segundo review de la bicicleta, porque esta bicicleta ya técnicamente está muy diferente como está en su momento. Y nada, muchísimas gracias por haberlo visto y esperen los próximos videos, porque como siempre, ahí van, ahí vienen y seguirán viniendo. Gracias por ver el video.